Lo soñamos durante toda la competencia y ahora tenemos el primer lugar. En las galas pasadas a Ángel y a mí nos costó muchísimo acoplarnos. Y ahora que estaba tan bien con Ángel, me ponen a tres bailarines más. Me tocó bailar tango. Estoy bastante preocupada porque traigo un poco destruido mi cuádriceps. Este baile me está exigiendo tener mis piernas al 100%. Creo que hasta ahora es la coreografía que más me ha costado trabajo. Lo positivo de bailar en equipo es que la coreografía se ve más espectacular en el escenario. Lo negativo es que de alguna manera he tenido que acoplarme a tres nuevas personas. Que Dios me haga reconfesada. No pienso bajar un escalón. Al contrario, voy por más. Voy por ustedes, Acapulco. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus pies son completamente... Tu peso del cuerpo no sabes dónde ponerlo. Y por último, tienes que trabajar tus músculos abdominales. De perfil, yo no sabía si había un bebé, un conejo o una ardilla por ahí revoloteando. Se ve así como que, ¿qué pasa? Y eso, si no están bien agarrados esos músculos abdominales, lo demás, ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada, sí. Bueno, a ver, sí, es cierto, debo trabajar de pronto más mis piernas. Esta semana por las cargadas... Peso, no piernas, peso del cuerpo. Ok, ok. ¿Y Ángel? Mira, no sé, de verdad, les digo, yo a mí no me gusta quejarme, pero en serio traigo esto que ya se puso de moda aquí en el reality. Pero eso es cierto, tengo todas las piernas vendadas y se me están doblando los pies. No, ojo, debo aclarar algo, admiro la carrera de los bailarines, de verdad, me les quito el sombrero. Un aplauso para todos ellos. Así es, vamos con las calificaciones. Ahora conocemos la verdad del trabajo y la presentación de María Fernanda Yepes para Acapulco. Pibi Gaitán la califica con un 6. Emma Pulido también con un 6. Y Matilde Obregón, más adelante lo vamos a saber. Y María Fernanda Yepes les dice, son duras, señoras, son duras conmigo, señoras. ¿No te gustó la calificación? Están duras hoy, señoras, sí, señoras.